El exceso de bebida Por más que diga la gente Qué hombre tan inteligente Lástima que tome tanto Yo sé que es malo el alcohol Que entorpece la razón Que envenena el corazón Y hace perder el control También tomar mucho sol Los quema que es un espanto Por eso escucho entre tantos Mirá como se izaguea Qué hombre de claras ideas Lástima que toma tanto Su memoria reverencio Florencio Sánchez tomó Y no por eso dejó De ser el genial Florencio Yo respeto su silencio Que lo cubre con un manto Cuánto valía el genio Cuánto Más dicen entre otras cosas Qué pluma tan vigorosa Lástima que tomó tanto Deber mucho Está muy mal Pero más delitos son Ser asesino O ladrón O un maniático sexual Es un flagelo social Ese cargo no levanto Pero muy firme me planto Que por tomar tres copitas Toda la gente repita Lástima que toma tanto Bebían los emperadores Los reyes Artistas y sabios Todos gastaban sus labios Con excitantes licores Los más grandes bebedores Son los norteamericanos Alemanes O tejanos Se les ve en cualquier distrito En una mano un librito Pero un whisky En la otra mano En Italia Toman vino En Alemania cerveza En Suiza Una grapa espesa De viñedos prealpinos Son bebedores genuinos Nadie lo puede negar Acodados en un bar Matan todos los microbios Después compuestos Y sobios Van todos a laburar Digo mi humilde entender Que a las copas No se ceben Y aconsejo A los que beben la cosa Es saber beber Lo primero Es un deber Pagar la consumición No discutirle al patrón Ser un borracho obediente Y que es mentira Y que es mentira Si de las copas Si de las copas se pasa Debe dejar en su casa El hábito de pelear Y que es mentira No puedo defender a la gente De mi gremio A nadie le dan un premio Porque tome tanto o cuanto Mas yo cuando me levanto Y me enfrento al nuevo día Exclamo con alegría Que suerte Que tomo tanto Y que es mentira Y que es mentira